A la fuerza demoledora de Joel Mendoza, acá en la Casa Comunal de San Bartolo de la Mesa. ¡Sí, señor! Esta es una invitación que hace el pueblo sanbartoleño. ¡Estamos listos porque nos vamos en el torrente de Zapatero! ¡Hola! Y le damos la bienvenida a Willy Rodríguez, el pollo regañón, compay. Honorable representante JJ, bienvenido. ¡Oiga, cómo no! ¡Oiga, cómo no! Ay, morena, guitarrita linda, yo vengo desde la arena. Esa es la tierra del pote, del pan y de la cazuela. Me voy contigo, soledad, me voy contigo, soledad, me voy contigo, soledad. En una hamaca acostado, en una hamaca acostado, en el Facebook me metí, y a una morenita viví, que me dejó enamorado. Verifiqué, con cuidado, tu perfil si era verdad, y al darme seguridad, por Messenger le chateé, y enseguida le mandé solicitud de amistad. ¡Wow! ¡Aguanta! ¡Qué bárbaro! ¡Mudimiento! ¡Mudimiento, muchachos! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Mudimiento, muchachos! ¡Mudimiento, muchachos! ¡Mudimiento, muchachos! ¡Mudimiento, muchachos! ¡Mudimiento, muchachos! Gracias por ver el video. 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 ¡Qué barba! ¡Suscríbete! 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 Al ver que todo iba en proa Recuerdo ese momentito Al ver que todo iba en proa Recuerdo ese momentito Y al mirar su pastelito Por lo que yo he visto y creo Si por mostrarme un video Pues quería veinte palitos ¡Ay! Esa es la moda ahora ¡Oiga! ¿Cómo no? Don Edison Marva Don Andrés Tejera ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, guitarra! ¡Guitarrita linda! ¡Ay, ay, ay, mamita! Me voy contigo Soledad Me voy contigo Soledad Me voy contigo Soledad Me voy contigo Es la verdad Soledad Me voy contigo Soledad Me voy contigo Soledad Me voy contigo Soledad Me voy contigo Ay, soledad Le mandé un beso Coqueto Para iniciar Una plática Y dijo Soy tu fanática Desde que ganaste el reto Como soy hombre completo A salir Yo la invité Y dijo Ven a PC A buscarme Corazón ¡Vaya! ¡Qué tremendo hombrón! Por Facebook Me levanté ¡Qué bárbaro! ¡Oh! ¡Aguita! ¡Lacimiento! ¡Lacimiento, muchacho! ¡Lacimiento! ¡Oh! 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 ¡Aguita! ¡Aguita! Música Música Ay, al mirarla tan poqueta Al mirarla tan contenta Escribe ella querido Quieres ver mi contenido Deposítame a mi cuenta Música Este cantor le sustenta A un recuerdo aquel día Música Este cantor le sustenta Con optimismo y con fe Recuerdo aquel día Con amor Y alegría A esa preciosa Sofía Enseguida la bloquee Música ¡Cómo no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vaya! ¡Cómo suena esto! ¡Cómo suena esto! ¡Cómo se escucha! ¡Estos grandes trovadores de la décima ponoveña! ¡Cómo lo es! Willy Rodríguez En el cuello regañón Vidal Cedeños Atlántico Veragüense ¡Cómo lo es! En el torrente del zapatero ¡Qué bonito! A este bello público A las chichilindas también Que le gustan chatear Y subir todas Fotos arriba y cana Que así se enamoran ¡Paro con estos grandes trovadores! Con la décima Y el dúo de guitarra De Adriel Pedaira Y Edith San Parla Desde la Casa Comunal de San Bartolo De la Mesa ¡Compad! ¡Ey! ¡Suena la guitarra sentimiento! Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!